En el Indemisible de los Estados Unidos y en la tricolor ecuatoriana, primero procederemos con la ceremonia de los himnos nacionales que resultará muy especial porque están en casa los de las barras y las estrellas y lo tricolor tiene un gran contingente que los ha venido a apoyar en esta región del país. Fácil de individualizar en las gradas, las camisetas amarillas apoyando hoy a la selección tricolor a esta Ecuador que viene inspirada después de su debut con victoria en las eliminatorias. Más que el sol contemplamos lucir, los primeros los hijos del suelo que son los que son los soberbio, el pichincha de Cora. Te aclamaron por siempre, señora, y vertieron su sangre por ti. Dios miró y aceptó el holocausto y esa sangre fue germen fecundo de otros héroes que acónico el mundo y en su torno a millares surgir. A millares surgir, a millares surgir. Salve, oh patria, mil veces, oh patria, gloria a ti, gloria a ti, gloria a ti, gloria a ti, gloria a ti. Y a tu pecho, tu pecho remosa, gozo y paz y a tu pecho remosa. Y tu frente, y tu frente, y tu frente radiosa, más que el sol contemplamos lucir. ¡Viva el Ecuador! Ahora maestra de Juan León Mera se llama Salve, oh patria, este ha sido el himno nacional de la República del Ecuador. Y ahora, The Star Spangled Banner. ¡Viva el Ecuador! ¡Viva el Ecuador! The Star Spangled Banner. The Star Spangled Banner. y y mary juan uno de los demás que identifican a esta gran nación en la cual todos los hemos llegado a sentir como uno más